¿Qué tal amigos y amigas? Soy Juancito Blow, aquí nos encontramos con nuestro amigo Jorge Delia, El Salvador. Aquí estamos esperando pues la hora de la fiesta, la hora que la gente ahorita anda trabajando, pero dentro de un par de minutos comienza el baile aquí, así que vamos a platicar un ratito aquí con nuestro amigo Jorge Delia. ¿Qué tal amigo Jorge Delia? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Ahí estamos más o menos pasándola, viendo qué grabamos aquí. Hace poco estaban celebrando aquí el aniversario de los 10.000 suscriptores de Alec Blog, ¿te acordás? Ah, sí, sí. ¿Y cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo te encontraste con este trabajo de YouTube? ¿Qué te llamó la atención Jorge? Pues tengo tiempo de estar viendo este, videos de YouTube, ¿verdad? Acostumbrado a ver los canales de aquí por el lado de Tarasucia, todos los canales de Salvador 4K, Salvador Plus, todos esos canales. Y entonces, soy seguidor de los canales, entonces hace como dos años abrí mi canal, ¿verdad? ¿Hace como dos años ya? Sí, y ahí estuve metiéndole videos de senderismo, pero logré llegar como a 1.600 suscriptores. Ah, ya, está bien, va a llevar varios, ¿y cuéntanos? Una vez iba pasando por aquí yo y vi que estaban bailando, entonces dije yo, voy a ver, y grabé y subí un video, entonces vi que sí, que le gustó a la gente. Y ahí fue donde comenzaste a subir todos los videos, ¿verdad? Ah, sí, ahí fue donde me... no, no es que haya cambiado el contenido, ¿verdad? Ajá. Es que siempre hago videos de senderismo, de caminatas, de ríos, cerros, volcanes. ¿Siempre haces los videos? Siempre los hago, nada más que solo voy los días domingos con mi señora, ¿verdad? Caminar y hacemos los videos, pero de ahí los días de semana pongo los videos de aquí, del parque. Ah, qué bueno, qué bueno, pues así estamos nosotros también, que yo pues tengo el canal ahí, también lo tenía ahí, pero no lo tenía así activado como está hoy, gracias a Dios. Solo subía videos, uno o dos, pero lo veían dos vistas, tres vistas, o sea, de poco las vistas, pero ahora que ya subo, así como tú dices, que te ibas pasando por el parque y viste bailar a la gente. Pues a mí me llamó la atención también porque iba pasando en el parque también y subí los videos de la gente que estaba bailando y vi que le llamó la atención a todos los suscriptores y dije a subir videos también. Bien, así que ahorita pues yo ya voy a llegar a los 4 mil suscriptores, quiero llegar a los 5 mil y más, quiero llegar a 10 mil. O sea, a 10 mil. A 10 mil, o sea, eso es una meta que tenemos. Bien, esa es la aspiración de todos nosotros, ¿verdad? Y espero que se suscriban al canal de Juancito Vlogs, el mismo contenido mío y que lo apoyen, que le den sus likes, pueden compartir, pues compartan. Igual, 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 que suscriban también al canal de Jorge y Delia El Salvador y también de Juancito Vlogs. Ahí ustedes pueden darle like, compartir y pongan sus comentarios, que es bien importante, señores. Yo estoy muy agradecido con todos los suscriptores que me están apoyando, que siguen viendo mis videos, les ha gustado. Cuesta, les digo, no es fácil, pero así hacemos la lucha, pues, para tener éxito. Y la gente, pues, lo ve y lo ve y siempre hay críticas, pues, que a gente es que no le gusta, pero a veces es cuestión de dedos, pues, una aprieta una tecla y aparece otra y ese, pues, ya existe problema del sistema de computadora o de celular. Nunca te ha pasado algo que pones una letra, la A y tal vez te sale la N de un solo. ¿Nunca te ha pasado eso? Bien, muchas veces. Muchas veces, pues, así que aquí estamos, señores, esperando aquí con Jorge Delia y el canal de Juancito Vlogs para que usted pueda suscribirlos y que disfruten, pues, de todos nuestros videos. ¿Algo más, Jorge, que quieras agregar? No, agradecer también a todos los, las señoras suscriptoras, porque casi que el 90% son damas, verdad, todos los que ven nuestros videos. Y agradecido a ellos, pues, y algunos varones que miran también, verdad, que nos sigan viendo, verdad, que nos sigan apoyando, que si pueden dejar los anuncios allí, que los dejan, que sea, que no los vean, que sea que los dejen pasar, verdad, y con eso nos están ayudando a nosotros. Este, nosotros no, 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 no. Este, nosotros no sigamos funcionando. Este, nosotros sigamos funcionando. Este, a través de esa pantalla gigante que tiene en su casa, esa led, ahí se ve como que usted está aquí, en realidad, se ve en vivo, porque ya me han dicho gente que los ven en pantallas y grandes, como que es cine, sienten ellos que ahí están bailando. Así me han dicho, así es que, señores, aquí estamos, miren, como pueden ver, el parque está, hay gente ahorita, pero estamos esperando que vengan más. Y, este, invitarlos, pues, a que se suscriban nuevamente al canal de Jorge Delia El Salvador y el canal de Juancito Blow. Gracias, amigos y amigas, que el señor nos bendiga mucho. Feliz día, gracias.